Bienvenida al jurado, pero antes, no vamos a contar con la presencia de Feli por unos días. Feli estuvo de vacaciones y estuvo de vacaciones en el exterior, entonces por una cuestión de protocolo y de prevención está pasando estos días en su casa, pero bueno, es un día muy importante para todos nosotros y también para ella y quería estar presente de alguna manera y lo hace así, mirá. Hola Kari, hola Juan, hola Cris, hola a todo el equipo, me encantaría estar ahí hoy con ustedes, pero bueno, como muchos saben, volví de viaje y por precaución tenemos que estar guardados unos días. Estamos bien, simplemente esperando volver con nuestra vida normal. Mientras tanto voy a estar viéndolos, conociendo a cada uno de los cocineros, Cris me irá contando de cada uno de ellos y yo les deseo el mejor de los arranques y los extraño y les prometo que pronto voy a estar ahí. Feli, linda, qué bueno verte un ratito, aunque sea, por supuesto que nosotros también te extrañamos un montón. Y acá estamos esperándote con los brazos abiertos, te mandamos montones de besos, muchos besos. A Ramón también. A Ramón también y a Santi. Y a toda la familia. Y a toda la familia, por supuesto. Bueno, vamos a darle la bienvenida.